4 a 3, penal, penal, tira libre, bueno, tira libre para Messi como un penal Y miren este gol ¡Gol! Nos esperamos a que se suscriban todos Se suscriban todos, por favor, lo vimos en la final de Qatar Más jugos en Miami, el fin de semana te vamos a ver a la cancha de vuelta Messi ¡Qué golazo papá! 4 a 4 Está feliz, Messi está feliz ¡Qué lindo sos feliz, papá! Estás en Miami, estás en casa ¡Qué golazo que me dio! ¡Qué animal!